Música Y así finaliza el partido de nuestra historia Con una victoria ante los futuros que nos lleva de una vez por todas a la semifinal Es por eso que vamos a ver las reacciones de nuestros pinchos favoritos Vamos Esta vez nos encontramos con Ivana y Sobe Coméntenme, ¿cómo es que han vivido este partido de la verdad? La verdad que es súper emocionante y a la vez como que muy intrigante porque se llevaban por todos los jugadores Bueno, entonces coméntenos para finalizar, ¿qué opinan acerca del próximo contrincante de la Blanca Azul Que será ya en las semifinales, el cual es Regatas? La verdad que se podría decir que se va a venir un partido súper emocionante Ya nos hemos enfrentado con tres finales en el equipo con Regatas Y siento que esta final ya es de nosotros Y vamos a obtener que dar todo lo mejor de nosotros para poder aliviar con el equipo Yo espero que las chicas lo den de todo Y se esfuercen mucho para que puedan ganar las regatas Ok, para finalizar, a la cuenta de tres, un arriba alianza las dos ya Una, dos, tres ¡Arriba alianza! Esta vez nos encontramos con la familia Núñez Por favor, convenceme cómo es que han vivido este partido ¿Va? A la vez, yo go, porque va a la cuarta ¿Se acuerda? Ya estaba Ya está Ya está Ya está Ya estábamos hablando de los puntos que pudo anotar alianza Coméntennos cómo existió ese punto de infarto que se vivió en el equipo ¡Wow! Ese momento ha sido pero... ¡Uy! Es más hermoso. Ya no tengo la garganta, ya. Nos hemos quedado hacia fónicas, estamos a fónicas. Es muy nervioso. Pero muy bonito, excelente. Me he visto por primera vez que venimos de acá y es muy hermoso. Bienvenidos a ustedes. Sí, es muy lindo. Un poco nos perdimos, pero llegamos y lindo. Siempre nos contestamos. Ajá, siempre venimos en casa, nomás lo venimos. Es otra experiencia. Sí, es más... Más emocionante. Sí, se vive mucho más el sentimiento. Hablando justamente de sentimientos, tenemos un poquito de escritura. Porque ahora que ya pasamos a las semifinales, vamos a encontrarnos con regatas. ¿Qué opinan acerca de eso? ¿Qué dijo? ¿El Mico también? Sí, legaliza mucho, pero a la vez hablamos con regatas. Mi hijo, Leo. Sí. Vamos a ver. Sí, podemos, alianza. Y yo tendré que apoyar a Lilianza esta vez. Perfecto. Solo hay que pedirle alianza aquí por un poco más de corazón. Está bien, entonces para finalizar, a la cuenta de tres, arriba lanza. Todo ya. Me compro. Uno, dos, tres. ¡Arriba lanza! Esto fue el partido de hoy en el polideportivo de Villa El Salvador. Nuestras íntimas han ganado y ya pasaron a las semifinales. No se olviden, para sus próximos partidos, seguirnos en nuestra cuenta de Facebook e Instagram. Esto fue Expansión Blanque Azul. Esto fue Expansión Blanque Azul. Un saludo. Un saludo muro counselling. Esta es a un saludo. A continuación de laouvertas que las 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 lecciones tienen a estar con vos자. Igual que en la siguiente semana, las las que quedan c hob TeSeg Accumillate. ¡Gracias!